bueno señor otra vez llegó palo palo palomo para moteles está en la compañía de nuevo estoy esperando que él salga que se prepare mi ser concreto ya está iniciado parece que está lavando este camión siempre limpiecito es un afán de vida la base de camión un afán de vida químico que usan para ver ese camión da cáncer hay que tener mucho cuidado este muchacho se llama este ecuatoriano de eso se llama el chacho tiene ya como 16 o 17 años porque yo lo entrevisté allá señores este el camión mío aquí está la tabla este para misial aquí y hasta el chamaco otro para dompillar y para dompillar también aquí se usa todo esto vamos señores ahora a prepararnos para nosotros ahora a limpiar el camión y otro viaje vamos para siluetas estamos haciendo un building aquí en long island city ahora este otro trabajo donde nosotros vamos nosotros vamos ahora mismo ahora yo salgo y entra otro a llenar ahora entra jessi porque jessi entre yo me parqueo aquí para limpiar el trozo y mezcla de cemento ok vamos allá ahora ahora él entró yo salgo él entra a la planta y nosotros estamos grabando tiene cámaras el trozo también señores este trozo tiene cámara así que ya está uno ya habla por teléfono cualquier cosa que llaman la atención a uno esta compañía la vendieron esto era nico antes es nico pero tú sabes vamos a mezclar el cemento ahora señores para limpiar el trozo y todo ahí está el otro trozo ahí lo estuvo para llenarlo lo voy siguiendo aquí lo voy a ir ya el trozo ahora vamos a hacer un 23 un 23 vamos a hacer el cemento huele mal esto es un químico señores muy fuerte que huele siempre hay que ponerse algo una máscara o algo porque el cemento es muy fuerte lo que estamos haciendo nosotros aquí la gente allá estamos haciendo nosotros aquí muy muy fuerte pero vamos para youtube nosotros el canal mío se llama palo palo palomo palo palo moteles llama el canal mío así se va a llamar le iba a poner el real pero no le voy a poner nada más palo palo palomo palo moteles más nada voy a hacer señores esa es la palita ahí donde se explica el cemento aquí por ahí baja por ahí también nosotros estamos preparados para lo que sea señores tengo que hacer un Slone 23 Slone 23 es como un 8 por ahí un 23 viene siendo como un 8 o un 7 y medio por ahí hay que hacerlo así son 200 doscientos 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 sesenta yardas para civetas que vamos nosotras tirales va a cambiar de la mano para trabajar bien yo estamos haciendo mucha fuerza me gusta agua nosotros tenemos yo tengo ya 8 años trabajando aquí mezclando cemento en la ciudad de Nueva York haciendo film haciendo de todo obras esta unión la unión clase A ellos hay B y A pero la A es que más paga la B no sirve no me gusta me dijeron que yo quería trabajar en la B yo dije que no porque ahí no paga dinero es la A sí papá la A paga bien continuamos yo me dejo la puerta abierta ya me dejo la puerta abierta porque me llena de agua cuando yo le tiro al troco estamos mezclando un 23 slum vamos para donde Siveta Siveta Conky se llama la contrada nosotros estamos preparados para que sea hermano porque ya ya nosotros pasamos el swing esto es un proceso porque tú tienes que saber lo que tú estás haciendo y mezclando el cemento porque es como te digo el cemento tiene mucho químico y hay que tener un control bien bien para uno poder mezclar este cemento porque aquí se hacen edificios altos de 70, 80, 90 pisos hasta 100 pisos y le echan un químico bien fuerte tiene que llevar el cemento a lo que dice tiene reloj también entró pero estamos activos el real todavía no está el 23 el cemento está saliendo para arriba ok mi gente vamos a llevarlo así porque tampoco uno no lo puede llevar el mismo 23 hay que llevarlo un poco duro porque si lo quieren más duro si lo quieren más blandito ellos hay químicos que tú lo puedes echar para que lo ponga duro el cemento también nos fuimos ya nos fuimos señores siempre se me queda bueno señores vamos ahora para civeta ok ya nos vemos